La intensa lluvia de los últimos días no ha sido impedimento para seguir con la barrera sanitaria en el sector de Molulco, en el ingreso norte de la comuna de Quillón, una barrera preventiva donde personal de salud y carabineros controla la temperatura y entrega información preventiva para evitar contagios de COVID-19 y que con el pasar de los días ha ido fortaleciendo, primero con la adquisición e instalación de un container para el personal que cumple turnos éticos rotativos y desde ahora se suma un arco de sanitización para realizar una completa desinfección de los vehículos que ingresan hasta Quillón. Qué importante esto, es una medida más que se está tomando, estos arcos sanitarios fue la medida que estaba pedida en Chacao, en la comuna de Kenchi y ahora en Quillón. Bueno, paso a paso se van haciendo más cosas, hay que resguardar el tema de la salud y hemos venido aquí a la inauguración del arco sanitario junto a las autoridades y nada, pues podemos estar funcionando bien, se está haciendo la marcha blanca, creo que está, yo creo que esto va a ser una tranquilidad también para los vecinos de Quillón, creo que estamos todos preocupados por el tema del COVID y bueno, Quillón es una de las comunas que no tenemos ninguna afectada todavía y vamos a ver qué pasa con el tiempo, pues vamos a ir preparándolos cada día más, esto es algo nuevo que los tocó, así que ahí haciendo todos los necesarios, también decirle a la comunidad también que esta es una medida que es para resguardar la tranquilidad de todos los vecinos. Importante medida, tal como lo decía el señor alcalde, gracias a la gestión en este caso y al aporte de la empresa privada, es un gran logro que se está haciendo ahora el tema de la comuna, se está dando ya a punto inicial a partir de hoy, empieza a funcionar el arco sanitario, se están haciendo todas las pruebas, además adicional al arco sanitario, el contáiner tiene, hay una cantidad importante de equipamiento que entregó y insumos que entregó también la empresa privada, en este caso Llederán, y lo cual se va a ir trabajando aquí específicamente en el sector de Morulco. Queremos seguir trabajando fuertemente para cuidar nuestra salud y este es un paso sumamente importante de este arco de sanitización a cual queremos agradecer y esperamos que la empresa siga apoyándonos en otras medidas, en otros reguardos que estamos haciendo en la comuna de Quellón, porque creo que es algo sumamente importante y relevante para que así nos cuidemos todos. Como dice usted alcalde, es muy importante esta implementación que se está logrando hoy en día en Quellón y aparte de una implementación pionera, la región dentro de la isla también. Sí, bueno, aparte de la que se ha hecho en Parhuachacao, es la primera que se está haciendo dentro de la isla. Hay que recordar que este es un punto de control sanitario municipal donde yo siempre felicito a nuestros funcionarios del Departamento de Salud. Son del equipo rural, de las postas, que están desde las 9 hasta prácticamente las 8 de la noche con este tiempo que es mal tiempo y carabineros también que con la poca dotación está acá y también con la armada en los puertos de Quellón, que son los otros puntos de control sanitario. El arco de sanitización se suma a los esfuerzos del personal humano y que materializó gracias a las gestiones público-privada y que tiene como objetivo contribuir al control y prevención del contagio del coronavirus en el extremo sur de la isla de Chiloé.